Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Nos están viendo también en Chile, en el Canal 3 La Victoria y también en Alba TV en Venezuela. Bueno, y vamos a comenzar el programa de esta semana hablando de Perú, nuevamente hablando de Perú, porque esta semana finalmente, después de una larga, larga, larga demora que ha hecho el Jurado Nacional Electoral, para no aclararle al pueblo de Perú que había ganado Pedro Castillo, como todos sabíamos, finalmente parece ser que esta semana se proclama realmente, oficialmente, el ganador de esta elección en segunda vuelta y el 28 asumiría Pedro Castillo la presidencia y empieza la madre de todas las batallas, como decimos siempre, porque va a tener que gobernar con muchos palos en la rueda que le va a tratar de poner la derecha. Pero hoy vamos a hablar colateralmente de Pedro Castillo porque vamos a entrevistar al editor del diario Libre, un diario que salió precisamente para esta campaña de segunda vuelta y que tiene que ver con romper el muro de la desinformación de los medios hegemónicos en Perú. Diario Libre es realmente un hallazgo y una necesidad para los lectores de la prensa escrita en Perú. Y vamos a entrevistar al editor Giancarlo Castillo. ¿Qué tal Giancarlo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todas y todos. Un gusto estar con ustedes, Carlos. Bueno Giancarlo, contanos, ¿cómo nació la experiencia de Diario Libre? Miren, bueno, en primer lugar tenemos una situación bastante peculiar en el Perú en comparación de otros países de América Latina que hay prensa de derecha, de centro y claro, a veces un poco más reducida a la izquierda aquí, casi no hay, ¿no? Hay una asimetría informativa tremenda y ha habido un alineamiento de todos los canales de televisión, absolutamente todos los canales de señal abierta e incluso los de cable, apoyando a una candidatura. Y hay un diario de centro izquierda y un pequeño diario también de izquierda más o menos neutrales, ¿no? Y hay un esfuerzo de parte del sindicato de los canillitas que son acá los trabajadores que reparten los diarios y se decidió empezar una experiencia de una revista que tenga una postura clara, ¿no? De apoyo a la candidatura de Pedro Castillo y a una mirada progresista que en la práctica no había, ¿no? Entonces empezamos como un pequeño experimento. En realidad, yo particularmente pensé que de repente a la cuarta, quinta semana probablemente por los temas estos comerciales, pues, que siempre hay íbamos a desaparecer. El medio, por suerte, tuvo aceptación entre el público. Es un medio ligero que trata de combinar artículos de opinión de fondo con una parte bastante gráfica dada la tipología también del peruano promedio que no es que lea contenidos densos ni mucho, ¿no? Pero el medio tuvo algo de aceptación y ya vamos en nuestro número... Va a salir el número 12 el día de mañana y en los próximos días nos estamos convirtiendo en un periódico que va a salir todos los días, ¿no? Entonces, lo interesante de este medio es que, también por las circunstancias, ¿no? Es que ha podido nuclear a los diferentes grupos de izquierda. O sea, ahí escribe gente de partidos como Nuevo Perú, de partidos como el Frente Amplio del que yo provengo, del propio Perú Libre que ahorita está, es el partido en el que está Pedro Castillo, ¿no? Y de otros colectivos y organizaciones de izquierda, ¿no? De todo tipo, de todo tipo, ¿no? Entonces, eso ha ayudado también bastante para que dentro del espectro de la izquierda que a veces acá en el Perú tienen tensiones, sea lo más plural posible en el campo progresista, ¿no? ¿El diario se reparte a nivel nacional? ¿Llega a todo el país? Hay una... La fortaleza que tenemos es que, como está impulsado por parte del sindicato, está llegando a varias regiones. No llega a todo el país, pero incluso se van a reimprimir en algunas regiones, ¿no? Porque el Perú, más que un país muy grande, es un país muy accidentado, ¿no? Y hay dificultades en términos de distribución y de enviar desde la capital hacia todas las regiones, que es lo que usualmente se hace, ¿no? Claro, los diarios más grandes tienen imprentas y tienen sus ediciones regionales, ¿no? Nosotros con algunas alianzas estamos logrando que se reimprima en un par de regiones del centro y del sur para lograr una mayor irradiación. Ahorita está llegando a algunas regiones, no a todo el país, pero tiene una presencia que va más allá de la capital, ¿no? ¿Cómo hacen para...? Te digo, porque yo he participado en varias experiencias de diarios de izquierda, así también de conglomerado de partidos y organizaciones. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo en el tema del contenido editorial, fundamentalmente, cuando hay distintas visiones desde la izquierda? Sí, bueno, es todo un reto, ¿no? Pero como te decía también, las circunstancias nos han alineado un poco a la mala, ¿no? Porque Pedro Castillo inicialmente no aparecía en las encuestas, ¿no? Y acá a la derecha, que es bastante necia, empezó a... Hay un calificativo que se utiliza acá, que es un poco duro, que algunos hermanos latinoamericanos no lo conocen, acá se llama el terruqueo, que es este... como decir, pues, que eres terrorista o simpatizante del terrorismo por tener determinadas preferencias políticas o por salir a protestar por determinados temas o por manifestar tu ciudadanía, ¿no? Porque uno expresa su ciudadanía en el Twitter, saliendo a protestar en una marcha, por algo que no le parece, qué sé yo, pero acá casi todo quiere plantearse como sinónimo de terrorista y la palabra más fácil es el terruco, tú eres un terruco, ¿no? Y entonces el terruqueo es algo común y corriente. Entonces empezaron a terruquear a los candidatos de centro, empezaron a terruquear a la candidata de centro-izquierda, a Verónica Mendoza, y el profesor apareció y canalizó una sensación de malestar muy fuerte, ¿no? Porque el COVID nos afectaba a todos en el mundo y en algunos países nos ha dado más duro que en otros. Acá la tasa de mortalidad ha sido altísima y las desigualdades se han manifestado en la salud y en la educación de manera muy fuerte. O sea, Perú, país de crecimiento récord en América Latina y con servicios de salud y educación cuasi africanos, ¿no? Entonces se ha sentido muy fuerte que la gente que no ha podido poner a un familiar suyo en una clínica porque son muy caras o que se le ha muerto el familiar por falta de oxígeno que costaba, no sé, el equivalente a 150 dólares en una época prepandemia y llegó a costar el equivalente de 1.200 dólares un balón de oxígeno. Entonces hay gente que simplemente no pudo pagar y se le murió el padre, la madre, el hijo. Entonces se ha gestado un malestar que ya estaba previamente instalado, ¿no? Incluso antes de los problemas en Chile con el tema de constitución aquí empezaron a haber algunas movilizaciones creo yo todavía marginales por el tema de nueva constitución pero la pandemia definitivamente ha desnudado la precariedad del sistema de protección social peruano ha diezmado parte de la clase media más vulnerable que teníamos porque buena parte de nuestra clase media está incluso en la economía informal. se cerraron los negocios y simplemente los restaurantes dejaron de atender gente muchos de ellos quebraron las pequeñas peluquerías también o sea, los pequeños negocios y acá, a diferencia de otros países de nuestra región compartiendo la problemática con Bolivia con Nicaragua, ¿no? países de Centroamérica el 70% de nuestra población económicamente activa es informal, ¿no? y hemos llegado a niveles de más del 80% entonces las diferencias han sentido de manera muy fuerte, ¿no? y eso ha tenido una repercusión en los resultados electorales en los resultados electorales de primera vuelta En los de segunda, yo creo que definitivamente el perfil de Pedro Castillo ha generado una especie de confrontación que se puede ver en el mapa electoral de Lima versus las regiones, ¿no? y además hay una carga simbólica muy fuerte en su elección él es conocido por ser profesor rural pero es también agricultor, es campesino, ¿no? obligó a los medios de comunicación en algún momento que vayan ahí a entrevistarlo porque acá todavía tenemos el rezado colonial de que el candidato vote en Lima recibe los resultados en Lima él votó en su región, se quedó allá y no regresó inmediatamente los medios tuvieron que ir y fueron a entrevistarlo a su chacra y el profesor Pedro Castillo estaba jalando su vaca y cortando el choclo entonces la gente lo ha visto así y ha dicho carambas o sea, un campesino va a terminar siendo presidente del país y es como una revancha histórica, ¿no? porque los que nos han gobernado generalmente directa o indirectamente son los nietos de los encomenderos españoles entonces aquí hay un segundo grito de independencia para algunos de los que estamos acá, ¿no? A nosotros nos sorprendió mucho esa matriz de opinión que implantó el fujimorismo retornando a la época de la Guerra Fría poniendo esos carteles gigantescos se viene el comunismo cuidado con el comunismo realmente sonaba a otra época pero se gastaron millones en esas grandes gigantografías pero no les ha servido de nada ahora no se ha servido de nada digamos hemos estado hasta ahora sin el reconocimiento pero ¿cómo ves que va a seguir esta campaña de la derecha ahora que va a gobernar Pedro Castillo? Bueno en la primera etapa lo que se ha buscado es una cosa que va a parecer totalmente anecdótica ¿no? cuando se supo que era que pasaba la segunda vuelta el profesor Pedro Castillo la candidata Fujimori no podía ocultar su alegría ¿no? o sea, se notaba en la expresión de su rostro y probablemente pues en su cabeza habrá pensado bueno, una campaña es prestigio y un terruqueo duro y a este señor yo me lo sepulto ¿no? creo que es lo que pasó por la cabeza de ella ¿no? y además también dentro de la élite más o menos alienada que tenemos una persona que ha estudiado en una universidad norteamericana frente a un profesor rural que ha estudiado en un instituto pedagógico no hay punto de comparación ¿no? y dijeron esto está súper fácil ¿no? y realmente no estuvo no estuvo fácil no estuvo fácil definitivamente para Pedro Castillo porque los carteles son un componente menor de una campaña atroz desde los canales de televisión este esta campaña o sea, si lo comparamos con un partido de fútbol tenías la cancha inclinada a tu favor tenías al al árbitro toda la gente jugando contigo y aún así ganó porque este la campaña del medio del miedo perdón caló caló muy muy fuerte este y la diferencia que era sustancial entre Pedro y Keiko Fujimori se fue reduciendo se fue reduciendo pero a punta de miedo y eso esta campaña de miedo continúa ahora ¿qué miedo nos quieren inocular? el miedo que se discute una nueva constitución ¿eh? esto va a alejar a las inversiones este va a enrarecer el ambiente no va a permitir que la economía funcione pero acá en Chile al costado tenemos que ya están este un clima preconstituyente y debe haberse una realmente una patada para la élite peruana que sea una señora este como la señora Loncón la que va a presidir una asamblea en Chile y que un país como Chile se plantee la necesidad de armar un estado plurinacional y se piense el tema de la defensa de la madre naturaleza o sea eso de repente para Bolivia para Ecuador ¿no? pero para Chile es como muy impensable porque siempre este la la incluso la élite de las políticas públicas mira a Chile y a Colombia ¿no? para copiar aprender lecciones que se yo pero y ahora ellos están entrando a eso entonces nos quieren meter el miedo primero de la constitución lo segundo es que ya la estrategia de que no juramente Castillo eh han hecho han sacado han han hecho todos los procedimientos legales para retrasar 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 y yo creo que ya han generado un daño importante porque en la comisión de transferencia generalmente funciona mes mes y medio o un mes antes de que el nuevo gobierno asuma la gestión las comisiones de transferencia tienen que asumir su rol después de la proclamación esperemos que lo proclamen en estos días a Pedro Castillo y van a tener poco más de una semana para captar todo el caudal de información que viene entonces ya empieza él con una pequeña ancla ¿no? eh los primeros días probablemente no va a tener la posibilidad de implementar cosas rápidamente en tanto su proceso de transferencia se ha morado y tercero eh lo más preocupante es que están este de alguna manera tratando de instar a una alianza cívico militar pidiendo pues en términos prácticos un golpe ¿no? entonces esos sectores también se van a querer movilizar la caverna va a querer movilizarse y este eh no me cabería duda de que van a intentar uno o dos intentos de vacancia desde el congreso ¿no? buscando encontrar el problema es para ellos es que como Pedro Castillo no ha estado muy involucrado en el establishment político este no la gente ya ha constatado dónde vive cómo vive qué es lo que hace para sobrevivir va a ser difícil que le puedan encontrar algo no sé tendrán que escarbar en su juventud para ver si consumió algún tipo de sustancias o hizo algo en algún momento pero les va a ser dificilísimo entonces este eh van a querer vacarlo y y hay sectores que sí han pedido esta alianza cívico militar ¿no? eso no creo que cuaje para bien o para mal eh las fuerzas armadas se han desprestigiado mucho a finales del gobierno eh don Alberto Fukimori justamente por temas de corrupción ha habido varios generales procesados incluso encarcelados este por delitos de corrupción entonces yo supongo que ellos van a tener que que retraerse pero hay sectores que que les encantaría hacerlo ¿no? ¿por dónde crees que va a ir la la política exterior de de Pedro Castillo? porque uno se imagina ¿quién lo puede apoyar en el continente a Pedro Castillo? lógicamente Venezuela Cuba Bolivia porque el resto de los países de derecha obviamente les hubiera encantado que ganara Keiko Fujimori Argentina por supuesto lo apoyaría también México también ¿no? México yo creo mira yo creo que en realidad en términos de bloque en América Latina ya se están dando unos aires de cambio bien fuertes ¿no? y este además de los países que tú has mencionado este lo siguiente va a ser Chile y Brasil o sea vamos a tener un país virado a la izquierda dentro de poco ¿no? y ahí yo creo que los partidos y los colectivos de izquierda de América Latina tenemos que hacer una profunda autocrítica de qué cosas funcionaron y qué cosas no funcionaron en el pasado reciente ¿no? para ver cómo este se retoman algunos algunos los ratos fundamentales o sea los logros que han habido en materia de redistribución y apropiación de la renta para ponerlo al servicio de la gente este han tenido un impacto inegable en la calidad de vida pero yo creo que hemos olvidado inclusive desde los bloques latinoamericanos una tarea de fondo que no solamente es mejorar las condiciones económicas de la gente sino es la disputa del sentido común el sentido común latinoamericano mayoritariamente es neoliberal y en algunos países esto es mucho más fuerte en Colombia y en Perú el consenso es este de de derecha prácticamente ¿no? aquí en el Perú dadas los antecedentes y la densidad cultural que tenemos y también el fenómeno pues de discriminación yo imagino pues no sé que un país más homogéneo racial y culturalmente un suceso de discriminación bueno hasta miren la probabilidad que voy a decir hasta se podría entender pero en un país como 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 Perú como Bolivia como Ecuador donde este las mayorías son indígenas o mestizas ¿no? y tenemos rasgos fenotípicos marcados este una pequeña élite que practique pues que haga prácticas racistas ¿no? y acá lo que me preocupa es la aparición de un neofascismo fuerte ¿no? que le podemos encontrar similitud pues con lo que está pasando en Brasil ¿no? con Bolsonaro ¿no? entonces yo creo que los sectores progresistas tienen que hacer una reflexión de cómo vamos a disputar la este el espacio mental de la gente ¿no? si no hacemos eso vamos a hacer que se ensanchen clases medias para que luego crean que todo se debe a su esfuerzo y al éxito y que es lo que se merece ¿no? pero tenemos tenemos que apuntar a construir un relato nuevo y distinto porque ahí nos han ganado claro obviamente tienen casi todos los medios de comunicación la gente lee menos y los medios de comunicación diseñan los espacios mentales de las personas ¿no? entonces si estás expuesto a televisión y no lees mucho este y te dicen que este por ejemplo acá ¿no? que Pedro Castillo es comunista te lo crees pues ¿no? y ahora a mí me es pues contraproducente el señor es bastante religioso nomás dicen que es evangélico un evangélico comunista es como un contrasentido un poco ¿no? pero bueno este eso lo digo para relevar el rol de los medios y este el papel que tenemos que cumplir este gente como tú como yo y como los compañeros que están en diferentes puntos de América Latina ¿no? ayudar junto con los amigos de la academia generar una reflexión que dé insumos a la a la política y este haga un coaprendizaje de de este estrategias de carácter comunicacional y cultural ¿no? En este momento llamo a la más amplia unidad del pueblo peruano y abra la unidad para forjar y abrir la puerta del próximo bicentenario que nos queda sellando este este bicentenario con todas sus diferencias con todos sus problemas y con todo lo que hemos vivido queridos compatriotas traigo acá el corazón abierto para todos y cada uno de ustedes acá en este pecho no hay rencor no hay indiferencia así como en todos compañeros hermanos que siempre salemos que primero está el Perú que primero están ustedes que primero está la raza peruana primero estamos los peruanos primero estamos en el 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 Banco Credit Coop te ofrece la mejor herramienta si pago para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estés donde estés vender más Credit Coop siempre te acompaña Banco Credit Coop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos y continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar de Cuba porque este sábado pasado se han repetido las movilizaciones tanto en La Habana como en todo el país en apoyo a la revolución en La Habana con un malecón desbordado de gente de banderas de gritos de consignas y también de bailes y de fiesta el pueblo cubano se lanzó a la calle para asistir a un acto en el cual hablaron el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel uno de los cinco héroes cubanos Gerardo Hernández Nordelo y Ailín una de las compañeras de la Unión de Juventudes Comunistas todos ellos y ellas insistieron en la necesidad de respaldar a la revolución de no convertir esto que el imperialismo está utilizando como presión en una guerra entre el pueblo sino que muchos de los que marcharon el día domingo pasado no eran enemigos como lo dijo Díaz Canel desde el principio sino gente que tiene algunas cosas que reclamar y que hay que atenderlas por eso la revolución se ha puesto pie en pie de lucha para tratar de ir atendiendo cada uno de esos reclamos y que esta experiencia sirva para reafirmar más el sentimiento revolucionario como dijo Díaz Canel queda claro que el pueblo cubano sigue luchando por la independencia reafirmando esa independencia y también por el socialismo y Gerardo Hernández Nordelo volvió a insistir en que los jóvenes cubanos se formen y se movilicen en todas partes de la isla para defender la revolución contra el imperialismo vamos a ver el video que han hecho nuestros compañeros de la corresponsalía de Cuba Ciara y Víctor que han presentado este material que nos parece indispensable para saber realmente qué es lo que piensan los compañeros del gobierno de la revolución ¡Buenos días a Cuba! ¡Qué visto más linda desde aquí! La buena noticia es que vamos a salir en todos los principales medios de prensa del mundo La mala es que son capaces de ponernos como contrarrevolucionarios así que levanten esa bandera del 26 de julio que no se confundan ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Libre de injerencias extranjeras y libre del odio que han asustado quienes llevan 60 años apretando el cuello de la nación para hacerla estallar y ahora quieren presentarse como nuestros salvadores la patria la patria es de todos con sus jóvenes comprometidos en el bien común y no permitiremos que sea entregada dividida y puesta en manos de intereses ajenos porque en medio de esta campaña brutal de odio contra nuestro país ha habido una desinformación total y han abusado de las mentiras de las calumnias de las fake news nos han tirado con todo y lo peor es que han querido dividirnos porque saben que la unidad es la que ha ayudado a los cubanos en nuestra historia a superar todas las crisis y a salir adelante han querido destruir la tranquilidad en nuestros barrios han querido acabar con esa paz con la que hemos vivido a lo largo de la revolución que ha sido incluso digna de elogio y admiración por otros pueblos han atentado ahí en el propio corazón de nuestras comunidades nuestros padres nos inculcaron una advertencia martiana los hombres van en dos bandos los que aman y fundan y los que odian y deshacen nos dijo el apóstol Cuba se irá fundando lo está haciendo ahora mismo con las primeras dos vacunas latinoamericanas altara y soberana lo está haciendo también con otra noticia que la maldad ha querido esconder el 100% de eficacia frente a la gravedad y el fallecimiento que probó la tercera fase de los ensayos clínicos de altara en esos empeños para salvar la patria puede contar con los jóvenes los estudiantes los pioneros los que hacen un arte comprometido con la revolución y la paz los que se han sumado a repartir salud y vida por toda Cuba los que siembran educan y construyen como también puede contar con nosotros para seguir defendiendo la revolución en todos los espacios y en todos los escenarios posibles pero es deber de los revolucionarios acercarnos a esas personas incluso a aquellos que pueden pensar diferente escucharlos conversar encontrar puntos en común la revolución cubana borró para siempre las semillas de la maldad del odio del deshonor y el crimen es importante por eso que busquemos las causas profundas de la violencia que puja por emerger ante las necesidades y cumplamos la labor pendiente para hacer que predomine en la herencia cubana el gen de los bravos de los honestos de los justos de los honorables de los alegres hijos de esta tierra cubana nuestro país ha batallado por su independencia frente a los intentos de anexarnos tragarnos devorarnos y como nos decía Fidel en agosto de 1995 ni esta generación ni las que vengan detrás ni los jóvenes de hoy ni los que vengan mañana denunciaran a esta gloriosa lucha no solo por la independencia y la libertad sino también por la igualdad y la justicia no se renunciará jamás nuestro pueblo a estas aspiraciones que viva Cuba soberana independiente y socialista viva Cuba de amor viva Cuba de paz viva Cuba de unidad viva Cuba de solidaridad viva Cuba de todos los cubanos que estén donde estén trabajan por verla avanzar con sus propias piernas y sus propios brazos hacia un destino de prosperidad posible a Cuba por mi corazón y a solo unos días de conmemorar esa histórica gesta del 26 de julio le decimos adelante cubanos que Cuba premiará nuestro egoísmo esta es una revolución que la hizo Raúl y Fidel con los humildes con los humildes y para los humildes y con Díaz-Canel seguiremos demostrando que es con los humildes con los humildes y para los humildes viva la revolución de corazón a la patria a la revolución al socialismo y venceremos hasta la victoria siempre patria o muerte venceremos pero vamos a unirnos más y no verás como reina más pero vamos a unirnos más y tú verás como reina la paz vengan y no verás como reina la paz un mensaje claro a la región habanera nosotros tenemos hombres somos explosión mujeres y no verás y mujeres como reina la paz y no verás como reina